qué hay cazadores aquí elvis y hoy les traigo lo que sería la meta para los disparos explosivos tanto en su versión ballesta pesada como ballesta ligera sin embargo debo hacerles la advertencia de que existen dos formas para construir la meta y es que digamos que vamos a usar siempre cuatro piezas del fatalis pero en algunos casos vamos a usar lo que es el yelmo de la belcana gama contra monstruos que nos apliquen lo que son las plagas como por ejemplo cuál sería un teostra una lunastra un fatalis un alatron contra ese tipo de monstruos que te meten una plaga sería mejor usar cuatro piezas del fatalis más el yelmo de belcana en caso de que sea una pelea donde no va a haber plagas como por ejemplo una batalla contra el diablos contra el nerd gigante pues definitivamente vas a usar cuatro piezas del fatalis pero vamos a usar también lo que son los brazales del braquidio escolérico porque precisamente no estaríamos aprovechando la cual esencia más 3 ahora sí dicho lo anterior vamos a ver la primera construcción la primer build pero vamos a verla con la versión ballesta pesada como se habrán dado cuenta estamos usando la arma del rayán que hasta el día de hoy no fue superada en stickies más que nada por los modificadores internos que te permiten tener cero retroceso entonces yo creo que más que nada es por ahí aquí en este caso estamos usando la versión con el yelmo de la belcana gama dentro de las habilidades importantes es que aquí tenemos bonus de ataque a nivel 7 instigador a nivel 7 artillería que es lo más importante de esta build a nivel 5 experto en herramientas que aunque no lo crean este para mí es súper importante para poder manejar los mantos tenemos obviamente el elemento oculto munición extra el bonus salud completa la cual es esencia nivel 3 como ya les había dicho y todo lo demás podríamos decir que es un tanto común lo que si yo les insisto chicos es que siempre traten de meterle a este tipo de builds una joya de salto de evade extender porque créanme hasta los mejores mueren miserablemente si no usan aunque sea una joyita de salto chicos háganme caso hace la diferencia yo juego ballestas desde el monster hunter 3 y es una de esas habilidades súper infravaloradas que les recomiendo usar vale otra habilidad muy importante aunque no lo crean para mí es la joya del débil porque porque esa joya del débil va a permitirte hacerle más drills hacer ese cansancio ese efecto de que cuando el monstruo empieza a babear ese efecto se lo puedes aplicar perfectamente cuando le metes un sticky a la cabeza vale entonces es algo que deberías tener en cuenta al momento de construir tu build yo siempre le recomiendo y nunca me ha fallado sobre todo en stickies como pueden ver tenemos sinergia en los mantos porque al momento de ponernos el manto de impacto con unas joyitas extras para estunear van a ver qué fácil puedes meterle dos stuns en menos de un minuto con ese mantito vale entonces tenganlo en cuenta sobre todo para esos momentos donde necesitan cerrar una partida en efecto esta build más que usarla desde un principio a mí me gusta usarla cuando tengo amigos que son medio mancos y ya cartearon dos veces entonces se pone en peligro terminar la misión y es cuando yo empiezo a usar esta build para digamos estabilizarla para hacerla más fácil con lo que son los stuns y lo que son los disparos paralizantes y dormilones vale obviamente esta build no les va a funcionar contra fatalis porque no lo vas a poder estunear discutiblemente puede ser utilizable contra al atreón siempre y cuando tengas tres compañeros que estén haciendo daño elemental y contra todos los demás monstruos es muy pero muy eficiente ahora bien toca turno de lo que es la versión para la ballesta ligera en donde estamos usando una hidrosaeta safi donde vamos a usar como habilidades desveladas todo ataque vale no hay de otra aquí es puro puro y llano ataque dentro de los modificadores del arma estamos usando lo que es la regeneración de salud con ataque porque porque esto va a ser sinergia con la habilidad en bonus a la salud completa como pueden ver también estamos usando cuatro piezas del fatalis cabe destacar que estamos usando los brazales del braquidio escolérico versión alfa dentro de las habilidades que vamos a tener activadas vamos a tener lo que es el instigador a nivel 7 el bonus al aturdir a nivel 5 la artillería a nivel 5 el experto en herramientas el bonus de ataque a nivel 4 el elemento oculto o munición extra bonus salud completa el bonus tiro especial que si es importante en la build y ya lo demás podría decirse que es un tanto exagerado como podría ser la distancia de evasión más 2 con uno es más que suficiente ahí podrían ponerle otra habilidad como lo que es el slinga la capacidad del slinga pero pues ya depende mucho de las joyitas que ustedes tengan por último debo indicarles que con la ballesta pesada estoy haciendo un daño de 177 por sticky por disparo explosivo mientras que con la ballesta ligera estoy haciendo un daño de 180 siempre y cuando utilicen lo que es el menú feline pero consiguiendo la habilidad bombardero feline que ya ven va a bufear todo lo que son los daños explosivos menú que se obtiene comiendo lo que son carnes 2 de color rojo y 4 de color amarillo pero del amarillo de en medio vale sin embargo hay una build que pega 200 por sticky pero y es un gran pero su sobrevivencia es horrenda porque porque el retroceso es malísimo técnicamente tienes que usar extensión a la evasión para poder contrarrestar ese retroceso que tiene también los tiempos de recarga son malísimos tanto así que fácilmente te pueden matar salvo que estés cazando un jagras puedes morir fácilmente cuando estés recargando tus balas otro punto en contra es que no usa escudo precisamente para que hagas ese daño y si a mí me preguntas ese daño extra que ganas con cada stick y lo pierdes precisamente con el retroceso y sobre todo con los tiempos de recarga así que si a mí me preguntas es mejor la primer build que te mostré que está por cualquier cosa les dejo la build porque estoy seguro que habrá a alguien que si le interese vale no obstante lo anterior les dejo lo que queda de gameplay donde precisamente estoy usando la primer build mostrada de ballesta pesada con el arma del rayán que personalmente les recomiendo porque precisamente cuánto daño haces si estás muerto no 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 y eso sería todo colegas cazadores suscríbanse para los que no se han suscrito activen la campanita dejen su like si les gustó el vídeo ya ven a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón y ahora sí nos vemos hasta la próxima y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.